Chavales, acaban de filtrar un Rafa Márquez héroe que hacía falta porque este pago no era nada, nada, nada bueno en el Barça Le hablaba la peña de que le podían meter icono y tal, bueno, podía haber sido, pero las cosas como son La ha metido héroe, ya está, la ha metido, hacía falta, es que también os digo, el matador por ejemplo Yo creo que este tipo se merece mucho antes un icono que el matador, pero han metido a este tipo Héroe que tampoco está mal, van a ir bien para linkear en la liga porque nos hacía falta central héroe y tal No vendría mal porque de los iconos de la liga, tío, teníamos a de categoría y a Mostoboy Así que a ver si a este pago le meten buena carta, tío, y tenemos buen central para el 23, no pinta mal